Así es, te cuento que faltando menos de tres semanas para el regreso a las clases presenciales en todo el país, los maestros han retornado a las aulas para iniciar los talleres de inducción sobre la llamada COVIDianidad y los protocolos que deberán aplicar para evitar un rebrote de los contagios del COVID-19. Aunque en algunas escuelas aseguraron que ya han comenzado a ser abastecidas con los insumos de bioseguridad, como geles desinfectantes y mascarillas, en centros educativos como el Liceo de Estados Unidos en la Avenida México, existe preocupación por el tema del distanciamiento social debido a la sobrepoblación estudiantil, cuando se ha establecido desde el Ministerio de Educación un promedio de 30 estudiantes por aula. Nosotros tenemos una matrícula de 500 estudiantes, vamos a ver cómo dividimos la misma docencia con los estudiantes, que se va a cumplir quizá el protocolo del distanciamiento, el que tiene un poco de dificultad. Realmente es un poco complicado, el MINER está proponiendo que vamos a tener 30 niños por aula y que además de esos 30 niños también nos exige un espacio de 1.5 metros, cosa que va a ser imposible. Es precisamente eso lo que vamos a organizar en estos 20 días que nos quedan, 19 días antes de iniciar el año, como porque cada realidad es diferente. Una escuela es muy diferente de la otra dependiendo la condición física. El protocolo sanitario establecido para el inicio del año escolar contempla además el uso obligatorio de las mascarillas, la desinfección periódica de los planteles y facilidades para la higienización frecuente de las manos con agua y jabón. Como es costumbre, desde ya se ha establecido que las primeras semanas de clases serán de ambientación para los estudiantes, seguido de un programa de nivelación para abordar las posibles lagunas dejadas por la docencia a distancia. Es la información que tengo, retorno con ustedes.